Hoy le entregamos la Coordinación General de ALMA a la Primera Dama de la República Argentina, quien desde el inicio ha participado activa y comprometidamente en la Alianza. Quiero agradecer sinceramente la confianza que depositan en mí para asumir la coordinación general de esta noble alianza de cónyuges, de jefes de Estado y representantes, nuestra querida ALMA. Silvana, quiero felicitarte por todas las acciones que impulsaste y por cómo desempeñaste tu rol. Nos vamos a esforzar por continuar con igual compromiso e igual responsabilidad. Si bien es un desafío grande, estoy convencida que nos dará la oportunidad de trabajar y contribuir para seguir aportando nuestra mirada, compartiendo valores, principios, en pos del encuentro de buenas prácticas que beneficien a todos nuestros países.